Aquí tenemos el adaptador, lo colocamos en el asiento, la banda posterior tiene que ir rodeando el respaldo, entonces nos iríamos atrás para engancharlo, importante que quede bien fijo, la mujer se sentaría sobre el cojín ya colocado. Raquel se va a colocar el cinturón de seguridad, se lo va a colocar normalmente, como haríamos cualquiera. Sin el adaptador vemos que la cinta inferior aprieta el abdomen y de lo que se trata es de que esta cinta quede a la altura pélvica. Cogeríamos cada uno de los puntos para bajarlo, ¿bajarlo para qué? Para que quede justo a nivel pélvico. La cinta superior debe estar atravesando el pecho, no debe quedar ni muy cerca de tu cuello para que no te moleste, ni tampoco lejos. Esta es la colocación correcta del adaptador para el cinturón de seguridad de las embarazadas. Un dispositivo imprescindible para proteger la vida de la madre y del feto en la carretera. La mayoría de mujeres conoce los sistemas de retención para los recién nacidos que montan en el coche, pero ignoran que la prevención debe comenzar desde el periodo gestacional. Se deben utilizar desde el principio. En el primer trimestre el riesgo es la pérdida por aborto y en el último trimestre el riesgo del traumatismo es rotura de bolsa, el riesgo potencial es traumatismo abdominal. Las matronas tienen un papel fundamental a la hora de concienciar a las embarazadas sobre la necesidad de utilizar estos dispositivos, tanto si conducen como si van de acompañantes. En la primera consulta del embarazo se da mucha información a la mujer, tanto de sus cuidados como información a todos los niveles. Y es en ese momento donde creemos que ya desde el principio, en la primera visita, séptima, octava semana, debemos hacer mucho hincapié en los sistemas de retención. El uso de este adaptador reduce a la mitad el riesgo de muerte fetal y materna en caso de sufrir un accidente de tráfico.